Hola, mi nombre es Carlos Zanabria, soy psicólogo y hoy voy a estar con ustedes compartiendo una serie de temas que pueden ser utilizados cotidianamente con sus niños y niñas. Primeramente quiero felicitar a cada uno de ustedes, papás y mamás o encargados, por toda esa gran labor que han venido realizando con sus niños y niñas. Sé que durante ese tiempo de pandemia hemos tenido que cambiar diferentes cosas, estilos, roles, tareas, etc. Y ustedes han tenido que aprender y experimentar nuevas habilidades en el trato con sus hijos e hijas. Y es por eso que el Comité de Convivir ha querido abrir este espacio para ustedes en el cual podamos compartir estrategias que les puedan ayudar en esa cotidianidad con sus niños y niñas. Pero lejos de que sea un espacio solamente en el cual compartamos información, queremos que sea un espacio de reflexión en el cual usted, papá o mamá, puedan sentarse y hacer una corta revisión de cómo ha sido todo el proceso hasta el día de hoy y qué cosas de las que vamos a compartir acá puede implementar dentro de ese proceso de crianza con sus hijos e hijas y potencializar o beneficiar a ese niño o niña. Iniciemos tomándonos uno, dos o tres segundos. Imaginemos o recordemos a aquella persona o figura que es importante para cada uno de ustedes, papá o mamá. Aquella figura que ustedes admiran. Y quiero que recuerden qué sentimiento o qué emoción sienten a la hora de recordar a esa figura. Vamos a tomarnos esos segundos. Muy bien. Quiero que ahorita recuerden esa emoción o ese sentimiento que ustedes tuvieron al recordar a esa figura que admiran. ¿Por qué? Porque ese mismo sentimiento, esa misma emoción, es la que sus hijos sienten por cada uno de ustedes. Recordemos que los papás juegan un papel importante en el desarrollo del niño. Y los niños van a ver a esos papás como esas figuras importantes, significativas y de admiración en la vida de cada uno de ellos. Por lo tanto, esos mismos sentimientos, esas mismas emociones que ustedes tuvieron al recordar a esas personas, es lo mismo que siente su hijo y su hija por usted. Es ahí que ustedes, papás y mamás, tienen que tener presente la importancia que tienen en la vida de cada uno de sus hijos. Lejos de ser una figura de proveedor o una figura de cuidado, son la figura que les transmite amor, aprendizaje a sus hijos. Recordemos, papá y mamá son esa fuente primaria de aprendizaje de los niños. Durante toda la etapa de vida de los niños, desde el vientre de la madre, cuando nace y conforme van las diferentes etapas de desarrollo, el niño va a aprender de las figuras que son significativas para él. En este caso, son papá y mamá. A partir de ellos, el niño va a aprender a vincularse con él mismo y a vincularse con los demás. La forma en que papá y mamá les enseñan a vincularse en los diferentes ambientes, en las diferentes acciones o contextos, es la forma que el niño va a aprender y que luego, más adelante, va a estar reproduciendo. Algunas acciones o algunos ejemplos que podemos poner en este momento es, por ejemplo, cuando papá o mamá empiezan a enseñarle al niño a relacionarse con los demás. Si papá o mamá le enseñan al niño a relacionarse de una forma agresiva, él va a entender que la única forma de relacionarse con los demás es de la forma agresiva que papá y mamá le enseñó. Por lo tanto, durante todo el transcurso de su vida, él va a establecer relaciones similares a las que papá y mamá le enseñaron en cierta etapa de su vida. Esto define entonces al niño en cierta manera. Y pongo este ejemplo para que ustedes, papás y mamás, tengan la concepción de cómo ustedes son un engranaje o una pieza fundamental en la vida y en el desarrollo de sus hijos. En ese modelamiento que ellos deben de ir teniendo y ese modelamiento o aprendizaje que van realizando a partir de las acciones que ustedes van tomando. Esto nos lleva a que pensemos en cómo estamos criando o cómo estamos actuando ante cada uno de nuestros niños o niñas. Porque a partir de esa forma en que lo hacemos es como ellos van a empezar a relacionarse con los demás o a relacionarse hacia las cosas o a tener una perspectiva de las diferentes cosas que van sucediendo en su vida. Entonces, vale la pena sacar un momento para revisar esos modelos de paternidad y maternidad que estamos viviendo con cada uno de los niños y niñas. Y pregúntese, ¿cuál es ese modelo que usted está viviendo hoy en su hogar con sus niños y sus niñas? ¿Acaso es una maternidad o una paternidad autoritaria en donde se hace lo que papá y mamá dice y el niño no tiene derecho a opinar, no tiene derecho a expresar cómo se siente porque papá y mamá simplemente tienen la razón y se debe acatar lo que ellos dicen? ¿O será algún tipo de maternidad o paternidad negligente en donde a papá y mamá no le interesa lo que hace su hijo? ¿Se hizo la tarea? ¿No hizo la tarea? ¿Se asistió a clases? ¿No asistió a clases? ¿Si se conectó ahora que estamos en temas de virtualidad a la lección, no le interesa el aprendizaje o la evolución del niño a nivel escolar? ¿Será usted tal vez el papá negligente que no le presta atención a las emociones del niño? ¿Será ese su patrón de crianza? ¿O acaso tal vez puede ser su estilo de crianza de un papá indulgente en donde tal vez colocamos límites pero rápidamente los rompemos ante cualquier cosa que el niño haga? ¿O donde sabemos que los niños tienen algún deber pero yo como papá por tiempo, por hacer las cosas rápidas ¿Hago el deber que tiene que hacer el niño para que podamos terminar o salir rápido de eso? ¿O acaso este será el papá que escucha atentamente a su hijo? ¿El papá que acompaña a su hijo? ¿El papá que sabe que tiene que poner límites? ¿El papá que sabe que se tiene que involucrar en todas las actividades que realiza el niño? ¿Que escucha al niño? ¿Que aprende con el niño? Revisemos cuál es ese patrón de crianza que estamos teniendo hasta ahorita Tomémonos dos segundos Perfecto Y lejos de recriminarnos o juzgarnos por lo que hemos venido haciendo en nuestra paternidad o nuestra maternidad Veamos qué acciones podemos tomar cada uno de nosotros para mejorar esa relación con cada uno de sus niños y niñas Como les digo, recuerden, papá y mamá son la figura más importante para el niño Si papá y mamá están bien, el niño o la niña igual va a estar bien Y por lo tanto, la figura paterna y materna tienen que ser figuras activas dentro de la vida del niño en todas las áreas En el área social, en el área emocional, en el área familiar y también en el área escolar Tienen que ser figuras cercanas con el niño Donde el niño pueda sentirse seguro, amado, comprendido Y también tienen que ser figuras que sean comprometidas con el desarrollo del niño Comprometidas con las necesidades que el niño vaya manifestando en el transcurso de ese desarrollo Y poder cumplir y poder también ser responsables de esas personas que tenemos a nuestro cargo Por lo tanto, vemos que ese papel de papá y mamá es un papel que marca la vida de cada uno de nuestros niños y niñas Avanzando un poquitito más, quiero compartir con ustedes un tema que es sumamente importante Dentro de estos procesos que estamos viviendo nuevos a raíz de la pandemia Y es el tema de la motivación Sé que ha pasado bastante tiempo en el que los niños y niñas han estado trabajando desde casa Han tenido que enfrentarse a diferentes situaciones Y en donde, como decía hace un rato al inicio Ustedes también papás han tenido que adecuarse a muchas situaciones diversas Que no estaban acostumbrados anteriormente Y que han tenido que asumir y que han tenido que jugárselas de la manera que han podido A partir de las herramientas que cada uno de ustedes tiene Pero, tenemos que ver este punto importante de la motivación como algo fundamental Para el proceso y desarrollo de los niños Quiero que ustedes tomen otra vez uno o dos segunditos Y visualicen a sus niños o niñas ya de una etapa adultos Y piensen qué quieren para la vida de sus hijos Cómo se imaginan a sus hijos dentro de unos 20-30 años Tomémonos esos segundos Muy bien Imagino que cada uno de ustedes tuvo un sinfín de ideas Imaginaron tal vez a su hijo como un excelente ser humano A sus hijos o a sus hijas como madres, padres Como profesionales Como personas tal vez con un negocio propio Personas que tengan tal vez su casa, carro Que puedan defenderse entre el mundo económicamente En fin, pudieron haberse imaginado un sinfín de cosas Que son beneficiosas para cada uno de sus hijos Y quiero que a nivel de papás Ustedes tengan esas acciones o eso que imaginaron Como punto de referencia o como motivación Para poder motivar a sus hijos a seguir estudiando Avanzando A ser mejores personas Todo eso que ustedes imaginaron se construye Y es parte de todo un proceso Por lo que es necesario que ustedes como papás Como figuras importantes Enseñen también a sus hijos A plantearse metas y objetivos Y a planteárselos desde una forma realista Y a diseñar diferentes acciones Que ellos puedan ir haciendo poco a poco Para ir alcanzando esas metas y objetivos Son niños Tenemos que poner metas obviamente reales Podemos empezar a enseñarles con cosas pequeñas ¿Quieres comprarte tal cosa? Ese va a ser tu objetivo ¿Qué cosa tenemos que hacer para alcanzar Ese juguete que quieres comprarte? Tenemos que ahorrar Tenemos que ir haciendo una planeación Hasta poder llegar a comprar ese juguete que quieres Esas pequeñas metas Podemos irlas intensificando Hasta poder llegar a tener adultos Que sean responsables Que tengan una fuente de motivación Para seguir avanzando A nivel escolar es importante también Que ustedes padres y madres de familia Puedan ir estableciendo esa motivación al estudio Es muy importante que ustedes Enseñen a sus hijos Que el estudio es esa herramienta Que les va a permitir alcanzar Todas esas metas Que ellos tienen planeados O que ellos quieren ser Desde la profesión que ahorita sueñan ser Hasta las cosas que quieran realizar Materiales en su vida El estudio es parte de ese proceso Para cumplir metas Y usted papá y mamá Como figura importante y vincular Dentro de la vida de cada uno de sus niños Puede hacer o construir Ese proceso motivacional en sus niños Recordemos que la motivación Tiene dos tipos Que es la motivación intrínseca Y la motivación extrínseca ¿Qué es cada una de ellas? Empecemos hablando de la motivación extrínseca Este tipo de motivación Es la motivación externa Por así decirlo Para que lo entendamos fácilmente Es lo que no depende del interior del niño Y generalmente ustedes papás Utilizan mucho esto En diferentes acciones O diferentes tipos de trabajo Con sus niños Si el niño hizo la tarea Entonces le voy a dar un dulce Si el niño tiende la cama Durante toda la semana Voy a ir y le voy a comprar La golosina que él quiera Esa golosina o ese dulce Se convierte en un premio Y ese premio es una motivación externa Al niño Es una motivación extrínseca Ese es un tipo de motivación Que usted puede utilizar Con sus niños Igualmente existe otro tipo de motivación Que ya lo mencionamos Que es la motivación intrínseca La motivación intrínseca Es la motivación que nace de la persona Que nace del niño Y un ejemplo claro de esto Puede ser Cuando usted nota que su niño Usted no tiene que decirle Que estudie matemáticas Porque él mismo va Se sienta Hace la tarea de matemáticas Agarra el libro de matemáticas Estudia Repasa los contenidos Sin que usted tenga que decirle ¿Por qué? Porque él le gusta Le fascina las matemáticas Se divierte con las matemáticas Y es una motivación intrínseca Nace dentro de él mismo Estos dos tipos de motivaciones Pueden ser elementos Que usted como papá y mamá Puede utilizar Dentro de lo que es La crianza De sus hijos Y sus hijas Pero existe un factor Que es de suma más importancia Dentro de la motivación De los niños Y es la presencia De papá y mamá Y ese es el punto más motivador Para todos los niños Si los niños tienen A papá y a mamá cerca En las diferentes labores Que están haciendo Esos niños Van a estar motivados Van a estar motivados Porque van a tener La seguridad De tener una figura Importante Dentro O junto A ellos Por lo tanto El que esté papá presente En las diferentes labores Llámese En labores De vida familiar En labores De índole escolar Van a hacer Que la motivación Del niño Aumente Y que el niño Tome El riesgo De aprender Tal vez cosas Que ellos No creían Que podían hacer O aprender cosas Que en algún momento Le disgustaron Ellos van a ver Las cosas Desde otra Perspectiva Perdón Porque papá y mamá Están ahí cerca Y van a ser Como esa fuente De seguridad Que les van a permitir Avanzar Y estar motivados Para aprender Nuevos conocimientos Muchos estudios Han logrado Poner Los aspectos Importantes Del acompañamiento Motivacional De los padres La presencia De los padres Dentro De los De los procesos De los niños Llegan A ser Importantes Porque no solamente Motivan Sino Que ayudan A aumentar El autoestima A mejorar La actitud Positiva Del niño Y también Ayuda a mejorar Elementos de comunicación Entre otras cosas Entonces Aparte de Ayudar O motivar A sus niños A partir de los Dos tipos De motivación Que vimos Intrínseca Y extrínseca A fomentarla Recordemos Ese aspecto Importante Papá Es El principal Motivador De Los niños Y esa Motivación Que papá Y mamá Dan Desarrollan Competencias Dentro de los niños Competencias Emocionales Competencias Conductuales Competencias De comunicación Avanzando Un poco más Quiero que también Hablemos un poco Sobre la comunicación Dentro del hogar Hoy en día En estos temas O en estos Épocas Que vivimos De pandemia La comunicación Es muy importante Porque a partir De ella Podemos Ver Podemos Conocer Y podemos Escuchar Las diferentes Opiniones Que tienen Cada uno De los miembros De la familia Además que la Convivencia Es más estrecha La comunicación Debe ser Igualmente De estrecha Y de importante Dentro del ambiente Familiar Recordemos Que la comunicación Es tanto Verbal Como no verbal La verbal Quiere decir Todas esas palabras Que expresamos Y que Damos Diferentes mensajes Con esas palabras La no verbal Es todo lo que Tiene que ver Con nuestros gestos Nuestras acciones Nuestras emociones Que no son tan tangibles Como las palabras Teniendo claro Estas dos diferencias O estos dos tipos De comunicación Se ve la importancia De la comunicación De los papás Hacia los hijos Y de los hijos Hacia los papás Dentro de estos tipos De comunicación Debe de existir Una incoherencia Por ejemplo No es válido Que mamá o papá Le digan al niño Que estudiar Es importante Cuando Ellos no le toman La importancia Al estudio Que está realizando Su hijo O no es válido Que papá y mamá Le expresen verbalmente Que el niño Tiene que ser responsable Cuando No verbalmente Sus acciones Reflejan Lo contrario Estos dos tipos De comunicación Tienen que tener Esa coherencia Para que el niño Pueda entender El mensaje Que el padre Le está queriendo Decir O inculcar Muchas veces Tenemos que tener Como padres y madres El cuidado De que queremos Comunicarle A nuestros hijos Y pensar Que mensaje Es el que queremos Darles A cada uno De ellos Si yo estoy Tratando de comunicar Algo De forma verbal Tiene que ser Acorde A lo que Mi comportamiento No verbal Quiere decir Para que el niño Pueda entenderlo De una forma Correcta Clara Y asertiva Volvemos Al mismo ejemplo Basándonos En el ámbito Escolar Si yo quiero Que el niño Sea responsable Con sus deberes Si yo quiero Que el niño Le tome importancia Al estudio Yo tengo Que comunicarlo Tanto verbal Como no verbal No es posible Que yo le diga Al niño Que es importante Ser responsable Con los deberes Y Que luego Con mis acciones Borre todo Lo que acaba De decir Se me ocurre Un ejemplo Le digo al niño Que él tiene que ser Responsable Con sus deberes Y sus tareas Pero por Cuestiones de tiempo O por cuestiones De prisa Etcétera Yo agarro El trabajo Del niño Y empiezo A desarrollarlo O a darle Las respuestas Para evitarnos Todo el proceso De que el niño Piense Procese Analice Y dé una respuesta Porque no tengo El tiempo Para hacerlo Entonces ¿Qué estoy enseñándole A mi niño O a mi niña Ahí? Estoy enseñando Que las cosas Se deben hacer De prisa Que no hay que Tomar el tiempo Para pensar las cosas Que no hay que Analizar las situaciones Y que entre más rápido Se hagan las cosas Es mejor Y que usted No tiene que asumir Esa responsabilidad Que papá y mamá Lo pueden hacer Entonces Cada acción Que usted Papá y mamá Tome Cada mensaje Que quiera comunicarle Recuerde que tiene que tener Una coherencia Una coherencia Entre lo no verbal Y lo verbal De esa manera De esa manera La comunicación Va a ser más fluida Y el niño Va a aprender Y volvemos A lo mismo Que ya hemos venido Hablando Si usted Es el modelo De su hijo Su hijo Va a aprender De lo que usted Le comunique Tanto verbal Como no verbalmente Y si yo Y si yo Comunico Incoherencias Eso es lo que Su hijo O hija Va a ir aprendiendo O va a entender Mensajes Equivocados La comunicación También es muy importante Como lo mencionaba Al inicio Para conocer Las necesidades Que tenga Cada uno De sus niños Y niñas A partir Del lenguaje No verbal Mayormente Conocemos Cuál es el estado De ánimo Del niño Cómo se siente El niño Qué le disgusta Qué le agrada A pesar de que Él Tal vez No lo haya expresado Verbalmente Por eso es importante Que papá y mamá Tenga un conocimiento Del niño Y de la niña Y puedan entender Esas emociones A partir De esa comunicación O esa interacción Que se va dando Qué cosas podemos hacer Dentro del hogar Para mejorar Esa comunicación Con los niños Recordemos que Debemos Número uno Abrir espacios De diálogo Con sus niños En estos tiempos De confinamiento En estos tiempos En donde el estrés Tal vez Por el estudio O por el acostumbrarse A una nueva Modalidad de estudio Puede ser Inquietante Para los niños Y las niñas O donde ellos No tienen ese espacio Para socializar Con sus pares Y comunicarse Cómo se sienten Los papás Deben abrir Esos espacios Dentro de sus hogares Sé que Por nuestra cultura La mayoría La mayoría De los hogares No tienen Esa costumbre De sentarse Con su hijo O con su hija Y hablar Pero podemos Empezar Con acciones Simples Poder por ejemplo Tomar el tiempo De almuerzo O el tiempo De la cena Para poder Sentarnos En familia Y platicar Sobre acciones Que han hecho Durante el día Cómo se han sentido Durante el día Qué cosas Le han molestado Durante el día Y abrir esos espacios Para poder nosotros Como papás Y mamás Evaluar Cómo se están sintiendo Cada uno de los niños Con las situaciones Que se están viviendo Una vez que hemos Abierto Esos espacios De diálogo Que son sumamente Importantes Con los niños Tenemos que aprender A validar Las emociones Que los niños Nos expresan O los mensajes Que los niños Nos expresan Muchas veces Los papás Creen que los mensajes O las emociones De los niños No son tan importantes Porque no son adultos Y creen que ellos Viven como en su mundo De fantasía Y lo que ellos Realizan O piensan No tienen como Una lógica O una coherencia Pero hay papá Y mamá Se están equivocando Los niños Son seres humanos Igual Que sienten Piensan Y demás Y Es igual de importante El sentimiento Que está experimentando El niño Como el sentimiento Que experimenta Un adulto Es igualmente importante La opinión del niño Como la opinión Del adulto Entonces Papá y mamá Al abrir Esos espacios De diálogo Y al escuchar A los niños Y las niñas Deben también Validar esos sentimientos Pongo un ejemplo A veces los niños Pueden llegar Y decirle al papá Me siento triste Y el papá Simplemente lo que le va a decir es Sí, 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 sí Vaya bus Que juegue con algo Y ya, listo Se le va a pasar Eso no es validar La emoción del niño Validar la emoción del niño O lo que él nos quiere comunicar Es llegar y que el niño nos diga Me siento triste Y yo decirle Sé que te sentís triste Entiendo por qué te sentís triste Vamos a buscar Acciones juntos Para eliminar esa tristeza O para solucionar Tal acción Etcétera Eso es validar una emoción No pasarla por alto Sino entenderla Comprenderla Y darle esa seguridad al niño Para que él pueda expresarse Dentro de esos ambientes de diálogo Debemos también aprender A contestar Desde la comprensión Desde la paciencia Y el amor Eso le va a permitir al niño Acercarse más a los padres de familia Eso le va a permitir ver Que lo que yo siento Lo que yo quiero expresar Papá y mamá lo entienden Lo que yo siento Y lo que yo quiero expresar Papá y mamá Me va a ayudar A buscar soluciones Entonces recordemos Siempre Con tener una respuesta Desde la comprensión Desde la paciencia Y desde el amor Una vez Que hayan abierto diálogo Con los niños Ellos se hayan expresado Y ustedes hayan dado Una respuesta A ese niño También Verifiquen Que el niño Haya entendido El mensaje Que ustedes Le hayan querido dar Muchas veces Llegamos Hablamos con los niños O las niñas Decimos nuestro mensaje Desde Todo el conocimiento O desde nuestro lenguaje Que tal vez El niño No haya entendido Entonces Ellos Captan Otro mensaje Diferente Y tal vez Eso no eliminó La frustración No eliminó La tristeza No eliminó La rabia Que tenía el niño O el miedo Que tenía el niño Y nosotros Asumimos Que sí Que ya lo hicimos Entonces Siempre es importante Que como papás Verifiquen Esa Ese mensaje Que quisieron darle Y que el niño Lo haya entendido De una forma correcta Tal y como usted Quiso expresárselo Para eso Puede pedirle al niño Que Vuelva a repetir Lo que usted Como papá Quiso decirle Para verificar Que el mensaje Haya llegado Correctamente Y haya sido Entendido por el niño Otro aspecto Importante Que pueden utilizar Para mejorar La comunicación Con los niños En estos tiempos En pandemia Y cuando estamos En casa Es el ofrecerle La seguridad Y la tranquilidad Ante los diferentes Problemas Ante las diferentes Acciones Siempre Esos son Factores Importantes Que el niño Busca Dentro De la relación Con su padre O su madre La seguridad Y la tranquilidad Pongamos un ejemplo En estos tiempos De pandemia Tal vez muchos niños Han Estado Preocupados Han estado Con miedo Y eso Afecta Todas Su Áreas De vida Afecta Su desempeño Y demás Siempre es bueno Hablar con los niños Hablar Con La verdad Dosificando La información De acuerdo A la edad Del niño Etcétera Y ofrecerles Esa seguridad Y tranquilidad Vuelvo A poner El ejemplo De la pandemia Podemos Utilizar Ejemplos O acciones Que ya hayan Pasado en casa Y que se hayan Resuelto De alguna manera Importante O beneficiosa Por ejemplo Se quebró El tubo En la casa Esa fue una acción Que pasó Y logramos Solucionarla Podemos hacer La comparativa Con la pandemia Para ofrecerle Esa seguridad Y esa tranquilidad Al niño ¿Recordás Cuando se rompió El tubo En la casa Nos asustamos Mucho Hubo un caos En la casa Por ese tubo Que se rompió Pero luego Todos fuimos Trabajamos Hicimos nuestra parte Llamamos al señor Que arregló Los tubos Vino Y el problema Se solucionó Y todos Logramos estar bien Es lo mismo Que va a pasar Con la pandemia Estamos con miedo Estamos asustados Y está bien Tener miedo Ante esta situación Pero estamos Juntos 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 Lo vamos A resolver Y vas a ver Que vamos A tener Un resultado Positivo Como ven En el ejemplo Utilizamos Un elemento Común Del diario Vivir Y lo asociamos Con el elemento De miedo Que tiene el niño Y ofrecemos Esa seguridad Y esa tranquilidad Que el niño Estaba necesitando O que estaba Buscando Esos son Algunos medios Que ustedes Pueden Utilizar Para Fomentar La comunicación Con sus niños Siempre es importante Estar Como padres Y madres Vigilantes De los Cambios No verbales Que los niños Van teniendo Dentro de su Comunicación Porque eso Nos puede dar Indicio De cómo el niño Se está sintiendo Y se está teniendo Algún problema Dentro De todo su desarrollo Que limite Las diferentes áreas De su vida Posteriormente Al tema De la comunicación Podemos abordar Algo que es Sumamente importante Que es el manejo Emocional Como dijimos Al principio Hemos estado Viviendo Momentos Bastantes Agitados En donde Las emociones Suben Y bajan Si ustedes Como padres Como adultos Han estado Experimentando Esto De miedo Ansiedad Sentimientos De tristeza Por el aislamiento Etcétera Y ha sido Difícil Para usted Papá Y mamá Enfrentarlo Con mayor Razón Es difícil Para cada uno De los niños Recordemos Que los niños Están aprendiendo A manejar Emociones Ellos Están Empezando A experimentar A conocer A ver Qué les causa Cada una De las emociones Y analizar Por qué Entonces Para un niño Es más difícil Expresar Qué es lo que Está sintiendo Por lo tanto A veces Podemos ver Niños Que al no Poder Expresar La frustración O la tristeza O la rabia Logran Explotar Y es donde Vemos Berrinches O vemos Cambios De humor Muy drásticos Dentro de los niños Entonces Es donde Papá y mamá Tienen que asumir Ese rol Importante De educador De emociones Al educar En emociones Los papás Están educando Niños sanos Asertivos Y autónomos Y eso Es importante Por lo tanto La educación Emocional Tiene que ser Algo constante En la familia Y como ya Les había mencionado Hace un rato En esos tiempos De pandemia Es de muchísima Más importancia Cultivar Esa educación Emocional Dentro De los niños Por todos Los contextos Por todos Los cambios Que ellos Han venido Ejecutando Y eso Les va a beneficiar En todas las áreas De su vida Pero se preguntarán ¿Cómo educar En emociones? Acá vamos a hacer Como un Proceso corto Rápido Que ustedes Pueden utilizar Con sus niños Para educar En emociones El punto clave Acá Es el tema Anterior Que tratamos La comunicación Papá tiene que Aprender A comunicarse Con sus niños De una forma Asertiva Para poder Seguir Los siguientes Pasos Que es lo primero Que vamos a hacer Para educar Emocionalmente A los niños Lo primero Es validar Las emociones Enseñarle A los niños Que todas Las emociones Es normal Que las experimente Que van a haber Emociones Que son placenteras Y van a haber Emociones Que son Displacenteras Pero que es normal Que como niño Sienta Miedo Que como niño Sienta Rabia Que como niño Sienta Disgusto Que como niño Sienta Tristeza Que como niño Sienta Felicidad Todas Y que todas Esas emociones Son parte Del ser humano Y es Parte De su Expresión Emocional Luego Tenemos que Enseñarle Al niño A reconocer Las emociones Y ponerle Nombre A cada una De esas emociones A veces Le enseñamos A los niños O los niños Al no conocer La emoción Como tal Nos van a indicar Que sienten Escalofríos Que sienten Mariposas En el estómago Que se sienten mal Eso lo hacen A partir De un desconocimiento O el no nombrar Una emoción Pero papá Y mamá Pueden enseñarle A que Ese Sentimiento O esa sensación De mariposas En el estómago Se llama Miedo O que Ese Escalofrío Se relaciona Con cierta emoción O que El sentir Cierto calor Que indica El niño Puede ser Rabia Etcétera O enojo Es importante Entonces Que el niño Aprenda a reconocer Cada una De las emociones Y a llamarlas Por su nombre Una vez Que enseñamos Esto a los niños También También es importante Enseñarles A reconocer La causa De esas emociones ¿Qué fue lo que Causó Que usted Se sintiera triste? ¿Qué fue lo que Causó Que usted Sienta enojo? ¿Qué fue lo que Causó Que usted Sienta Miedo? ¿O qué fue lo que Causó Que usted Sienta Felicidad? Es importante Ver Que fue lo que Lo ocasionó Para luego Seguir con el siguiente Paso Que es enseñarle A los niños A buscar Soluciones Si esto Fue lo que Me causó Tristeza O enojo ¿Cómo yo Puedo Buscar soluciones Para que Pueda resolver eso De una forma Más asertiva Y no de una forma En la cual El niño Explota Por ejemplo Y obviamente Eso se va a reflejar En Una conducta Específica Al final A que el niño Puede aprender A manifestarlo Esa emoción De una forma Más asertiva Estos son Los pasos Que Podemos Empezar A enseñarle A nuestros niños Para educarlos Emocionalmente Basándonos Siempre En lo que Es la comunicación Les pongo un ejemplo Para que les quede Todavía más claro Esos pasos Dijimos que El paso número uno Es validar Las emociones Pongo un ejemplo Que Es como el más Ilustrador Tenemos un niño Lo llevan al supermercado Y el niño Quiere una caja De cereal El papá No dársela El niño Estalla Y empieza a hacer Un berrinche En El Supermercado Ahí podemos Utilizar Todos los pasos Para enseñarle A manejar Esa emoción Primero Validar la emoción Entiendo Que estés Enojado Luego Reconocer La emoción Enseñarle Al niño Que lo que Está sintiendo Es Enojo Luego Reconocer La causa De la emoción ¿Por qué Te enojaste? Y luego Buscar Soluciones Diversas Querías El cereal Pero Ahorita No lo podemos Tener Podemos Venir Otro día Por el cereal O Podemos Ir a la casa Y ver Si tenemos Dinero Para comprar El cereal O En otra ocasión Te voy a comprar El cereal Podrían ser Soluciones Y a partir De ahí Enseñar al niño Una conducta No tenés Por qué Hacer el berrinche Por el cereal Hay que hablar Antes de hacer El berrinche Esos son Como los pasos Para ir educando Emocionalmente A los niños Eso ¿Qué permite? Permite que el niño Entienda las emociones Las procese Y pueda actuar De una forma Diferente Y A la misma vez Pueda Comunicarle A papá Y a mamá Qué emoción Está sintiendo Qué cosas Puede hacer Para solucionarlas O qué cosas No está logrando Realizar Para solucionar Esas emociones Y ahí es donde Papá y mamá Puede evaluar Ayudar Y apoyar Al niño En esa tarea Emocional Que está Enfrentando Y para ir Finalizando Quisiera también Compartir con ustedes Algunas estrategias Sobre la Resiliencia No sé Si ustedes Habrán escuchado Este término Pero es un término Que cobra Mucha importancia En este Ambiente Que estamos viviendo O en esta situación Que estamos viviendo Y que es Un tema Que Deberíamos De fomentar En cada uno De nuestros niños Y niñas Porque les va a ayudar En todo el proceso De su vida ¿A qué se refiere El término De resiliencia? El término se refiere A la capacidad Que tenemos Cada uno De nosotros De adaptarnos Y salir Fortalecidos De la adversidad ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir eso? Es como esa fuerza Interior Que tenemos Cada uno De nosotros Ante las cosas Que son Difíciles En la vida Y que logramos Reponerlos Que logramos Vencerlas Eso se refiere El término De resiliencia Entonces Ustedes Lo ven Ese término Se aplica Mucho En esta situación Que estamos viviendo De crisis Y de Pandemia Enseñarle Enseñarle A los niños Que ante la adversidad Que estamos viviendo Él puede adaptarse Y puede salir Fortalecido De esa situación Que puede Aprender Cualidades Diferentes Desarrollar Habilidades Distintas Que le permiten Enfrentar Esa situación Y lo vemos A partir de la pandemia Pero también Lo podemos aplicar En diferentes Situaciones De la vida Del niño Que se le vaya Presentando O en la vida También de ustedes Papás Y mamás ¿Qué permite La resiliencia? La resiliencia Permite desarrollar Cualidades Que nosotros Tal vez No creíamos Que teníamos Y permite También Que el niño Alcance Logros Que tal vez No son tan tangibles Que son intangibles Como la fortaleza La empatía El amor Etcétera Hay cuatro puntos Que quiero compartir Con ustedes Que tienen Los niños Que son Resilientes Y ustedes Como padres Deben de Desarrollar Estrategias Para poder Ayudar A cada uno De sus niños A desarrollar Estas cuatro acciones ¿Cuál es la primera Acción Que O palabra clave Que tiene un niño Resiliente Esa palabra Es el tengo Los niños Resilientes Son conscientes De lo que tienen Pero no están Tristes Por lo que no tienen Ellos Al contrario Disfrutan Lo mucho O lo poco Que tienen En este momento La siguiente Palabra Es el puedo Los niños Resilientes Consiguen Lo que se proponen Son capaces De tomar Decisiones De luchar Por lo que quieren La tercera Palabra Es el soy Los niños Resilientes Se conocen A sí mismos Se valoran A sí mismos Manifiestan Un amor Propio Y sobre todo Saben Específicamente Qué es lo que quieren Qué habilidades Tienen Qué pueden potenciar Y por último Los niños Resilientes Utilizan La palabra Estoy Ellos Por decirlo así Popularmente Tienen los pies Sobre la tierra Ellos No pierden La calma Ellos Sacan El mayor Provecho De cada situación Que están viviendo En el aquí En el ahora Ahora ustedes Me dirán Cómo Como padres Puedo Fomentar El tengo El puedo El soy Y el estoy En los niños Para Crear esa resiliencia En los niños Pues podemos Tener diferentes acciones Dentro de lo cotidiano De nuestras vidas Con los niños Y las niñas ¿Cuál es lo primero? Fomentar La autonomía Y cuando hablo De autonomía Es fomentar Ese espacio De independencia Del niño Muchas veces Papá y mamá Creen que Haciéndole todo Al niño Es demostrarle Cariño Afecto O amor O solucionarle La vida Y no Tenemos que darle Espacios A los niños Para que asuman Responsabilidades Para que asuman Decisiones Para que ellos Puedan ser capaces De solos Hacer ciertas cosas Obviamente No podemos No podemos También irnos A lo opuesto De dejarlos Completamente Solos Y decir Que ellos Son independientes Y tirarlos Al agua Por decirlo así No Tenemos que Tener un acompañamiento Para poder Ir dando Poco a poco Esa autonomía A los niños Y eso lo podemos Hacer Desde cosas Muy sencillas Como Darle opciones A un niño Para que escoja Desde Los niños Pequeños Tal vez de Interactivo Transición Etcétera Que podemos Darles Combinaciones De ropa Y usted escoja La ropa Que se va a poner Ahí estamos Fomentando La autonomía En los niños Vas a estudiar Hoy vas a decidir Que vas a estudiar Si matemáticas Españoles sociales Mañana Vos decidís Que vas a estudiar De lo que te falta De la materia Que no has estudiado Etcétera Darles Ese Control Al niño De Ciertas cosas Ayuda A fomentar Esa autonomía Después Tenemos O podemos Implementar El enfocarse En los logros De los niños Usted como papá No compare A su niño Con otro No compare Al niño Con el hermanito No compare Al niño Con el compañerito Que tal vez Saca mejores notas O que le va mejor Su niño Está en la etapa Que tiene que estar En el proceso Que tiene que estar Enfóquese En los logros Que él tiene Y fomente Que él pueda tener Mayores logros Pero no desde Una comparación Enfóquese En lo mínimo Te quedó muy linda La letra Hoy en el trabajo Coloreaste muy bien Tu dibujo El día de hoy Te conectaste Solo a la clase De inglés De matemática Excelente Todas esas Pequeñas acciones Que usted puede Ir Viendo Esos logros Que el niño Va teniendo Usted debe De Hacérselo saber Enfocarse En eso Después Podemos utilizar Otra estrategia Que es crear Sentido de seguridad Y de expresión Si nosotros Creamos un ambiente En donde el niño Pueda sentirse seguro En donde el niño Pueda sentir Que puede expresar Y que su expresión Es tomada en cuenta Vamos a crear Niños resilientes Con ese Tengo Ese puedo Ese soy Y ese estoy También podemos Enseñarles Estrategias positivas Para enfrentar Diferentes situaciones Que va muy relacionado A lo que vimos Hace un ratito Con la El manejo De emociones Ante tal situación Que es lo positivo Que vos puedes Retomar Que se te perdió El juguete Que aprendiste De forma positiva De esa situación Que pasó Que pasó De esa situación Que positivo Podemos sacar De eso Que aprendizaje Tenés Aprendiste A que hay que Ordenar malas Cosas Aprendiste A que Tenés que tener Un orden Específico Etcétera Y por último Otra estrategia Para fomentar Esa resiliencia Es enseñar Que las decisiones Siempre Tienen Una consecuencia Eso ayuda Que los niños Sean responsables Que sean Niños Que analicen La situación Antes de Y otro elemento Que también es importante Dentro de la resiliencia Es enseñarles El valor De la empatía A cada uno De los niños La empatía Es el ponerse En el zapato Del otro El ver Que hay niños Que también Están pasando Igual Que ellos En este periodo De pandemia En aislamiento Que hay otros niños Que están tal vez Pasando lo peor Que ellos Y que aún así Salen adelante Que hay niños Que tal vez Les cuesta igual La materia X Pero que dan Su esfuerzo Que hay diferentes Situaciones O adultos Que están sufriendo Pasando por Diferentes circunstancias Y que necesitan También ayuda De ellos Eso También ayuda A formar Personas Resilientes Estos A grandes Modos Son algunos De los temas Algunas de las Estrategias Que quería Compartir con Ustedes Y que el Comité de Convivir También Quería que Expresáramos Y que conversáramos Con usted Papá Y mamá Como les mencioné Al inicio Son Grandes Los esfuerzos Que usted Está haciendo Siga Apoyando a su Niño Motivándolo A estudiar Asuma Usted Como papá La responsabilidad Que tiene En la formación Y en el desarrollo De cada uno De sus hijos Buscando Siempre Dar Lo mejor De cada uno De ustedes Sé que puede Llegar a ser Cansado Sé que puede Llegar a perder En cierto momento La paciencia Ante estas circunstancias Usted Deténgase Respire Utilice La empatía Recuerde Que lo que usted Hace Su hijo Lo aprende Y lo va a Reproducir Recuerde 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 Ante todo Que son Niños Los que Está tratando Que usted Es el adulto Por lo cual Tiene que tener Ese autocontrol Recuerde También Que el niño Merece Respeto Que el niño Es una persona Igual Que usted Adulto Y por lo tanto Merece El mismo Respeto Y ante todo Busque Espacios Usted Papá Y mamá Para Buscar Ese Estrés Trate De dormir Las horas Adecuadas Trate De mantener Una vida Saludable Con una alimentación Saludable Practique Ejercicio Ahora en casa ¿Verdad? Que Por redes Sociales Puede Buscar Bastantes Acciones O ejercicios Para realizar En casa Que puede También Realizarlas Con sus hijos Con su familia Etcétera Preocúpese También por usted Un poco Papá y mamá Para que También sus hijos Estén bien Como dije al inicio Si papá y mamá Están bien Niño Y niña Van a estar bien Agradezco Montones El tiempo Que ustedes Han Tomado Para ver Este video Espero Que las estrategias Lo que hemos Conversado Compartido Pueda ser aplicado En la vida cotidiana Con sus hijos Y ante todo Como les mencionaba Al inicio Reflexionemos De la importancia Que tenemos Como padres Y madres En la educación En la formación Y en el desarrollo De cada uno De los niños Y niñas La mayor suerte En todo lo que Sigue En este tiempo Que estamos Enfrentando Y sé Que con todo El esfuerzo Y toda la educación Que ustedes Pueden darle A sus hijos Educación Dedicación Y amor Comprensión Con seguridad Van a lograr Hacer Una excelente Tarea ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!